Para mí, el lenguaje incluyente en la entidad es bastante importante porque con esto nos rompemos brechas de todos los estereotipos que se tienen en la sociedad, no solo en cuanto al género, sino a la diversidad que tiene cada persona como ser humano. Hemos venido implementando diversas estrategias mediante comunicación interna para hacer que las personas se sientan un poco más a gusto en la entidad, haciendo que cada persona trabaje de una forma más positiva y enérgica frente a sus metas. Una de las estrategias que hemos implementado es con el equipo de talento humano, donde llegamos más a las personas con la posibilidad de que ellos nos cuenten sus historias. Esto es, historias de vida mediante los boletines que tenemos que se manejan en la entidad que se llama Reverdeciendo Noticias desde el Jardín. En esas historias las personas cuentan quiénes son desde su interior, desde su casa, desde su rol como persona y lo que vienen haciendo desde la entidad.